... Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Aquí lo presentamos al equipo local, con un resumimiento apasionante, extraordinario, espectacular, gigante. Es hermoso el estadio, extraordinaria la cancha, por un marco realmente interesante. Ahora este partido, y por lo menos en la previa promete. Señoras y señores, con un marco espectacular, con un grima extraordinario. Aquí estamos junto a Enrique Macazo Márquez. Señoras y señores, ahora sí, ya está todo listo. RENAMETRO DUNCINO. En el seguido pregunto si está bien Lopatía. La perdió, y se puede venir un lío bárbaro. Tardan de prenderse en la pelota porque no se muestran quiénes pueden, lo va de valor. Y reacción, RENAMETRO dice que hay falsas, dice que no va a rotar, tiro libre. Será la final en ataque. Busca el primero. El árbitro cobra la infracción y da tiro libre. Atención, que hay tiro libre. Aparcar Rosalía, sin falta. ¡Qué lío en el área! Le pegó muy, pero muy mal. Era saque de arco. Lo que uno puede notar es que le pega fuerte. No le ha dado dirección, pero le pega fuerte. Aquí la tiene. Aquí la tiene. Señoras y señores, final del primer tiempo. Esto es por ahora. Por ahora sigue 0 a 0. Vamos a la pausa. Ya regresamos junto a Enrique Macaya Márquez para ver lo mejor de este primer tiempo. La perdió, y se puede venir un lío bárbaro. La perdió, y se puede venir un lío bárbaro. Ahora sí, clonometro en cero. Estamos viviendo ya los segundos 45 minutos. Y no hay modificaciones. Está bien abierto sobre el sector derecho. La pelota le va a quedar ahora al arquero. ¡Qué quita tremendo! ¡Qué quita tremendo! El centro Saque de Arco Excelente quita Aquí la está dominando Aquí en Barcelona ¿Qué vas a hacer? La sacó Ya sacaba Termina marcando y ganando la pelota Adominando la pelota Offside, 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 offside Parece estar unos centímetros adelantado Señoras y señores Final del partido Ahí está el festejo El delirio Nos vamos Gracias por su compañera Subtitulado por Jnkoil